El día de ayer tuvo lugar el gran encuentro que decidió la gran final de la Liga MX, en donde el Club América venció al Cruz Azul por dos goles a cero, lo que provocó la euforia de los fanáticos azul cremas. Entre toda la afición de la América el que festejó a lo grande fue Mauricio Ogman, aunque su celebración no dejó nada contento a su querido suegro, Eugenio Derbez, pues el comediante tiene un afecto por el equipo que resultó finalista. Como era de esperarse, se juntaron para ver el partido en el que ambos apoyaban a equipos distintos, y el resultado solo consiguió la felicidad de uno. A través de las historias de Instagram, la familia captó el incómodo momento que vivieron los dos actores. Al enterarse de que su amado yerno estaba en su contra, Eugenio Derbez dijo, yo no sabía esto cuando se casaron, algo malo debías tener. Por su parte, Ogman, al ser el único que apoyaba a las águilas, expresó la esperanza, soy el único en esta casa que le voy a la América, solo, solito, pero así vamos a poder. Con la llegada del primer gol del América, Mauricio celebró a lo grande, mientras su suegro se lamentaba afirmando que, en caso de que Cruz Azul perdiera, se cambiaría de equipo, que mal, no puede ser Cruz Azul, y si nuevamente quedamos subcampeones, me cambio de equipo. Ante la queja de Eugenio, Mauricio le propuso que un buen equipo serían las águilas, pero Derbez se negó rotundamente. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!